A Marcelo Puglia, que es periodista uruguayo residente en San Pablo. Marcelo, el gusto de volver a saludarte, ya habíamos conversado la otra vez contigo cuando analizábamos el coronavirus en la región, estábamos hablando también con un periodista de Chile, pero hoy la situación es peor que entonces, ¿no? Porque estamos hablando de un Brasil donde está el epicentro de la pandemia mundial en este momento con 400.000 casos, más de 23.000 muertes. Se anunciaba que para San Pablo, donde estás vos, una reivindicación económica a partir del 1 de junio. Estabas escuchando el contexto que tenemos nosotros acá en la frontera con Santana do Libramento y con la llegada de este nuevo prefecto. Te queríamos preguntar, porque asumió en las últimas horas Ico Charopen, ¿no? Es el nuevo prefecto de ahí de Santana do Libramento. Un hombre cuestionado políticamente, acusado de corrupción, que vuelve al cargo. ¿Vos tenés información? ¿Cómo estás? Mira, acá hoy en Brasil, bueno, ya son 25.700 casos y 415.000 infectados. Pues imagínense que venimos a más o menos por 20.000 infectados por día, ¿no? Recuerden que yo les decía, no dejen entrar gente de Brasil, y eso fue lo que pasó. Entraron, entras y contagias, no hay cómo, ¿no? Acá no llegan tanto las informaciones del sur, claro, lógicamente, porque la crisis que hoy Brasil tiene es tan grande, tan grande, tan grande, económica, financiera, política, social y de salud, que un tema como ese no llega, lo que está llegando acá, claro, es lo de la parte de corrupción, que es en todo Brasil, y aprovechando el momento de poder comprar equipos sin licitaciones, por ejemplo, acá en San Pablo, en Río, no sé si vieron, que habían comprado respiradores que costaban 5.000 dólares por 50.000 dólares, ¿no? Entonces la parte de corrupción es algo que va a brotar mucho en todo este tiempo, y no tengo dudas que ahí en el sur, como en el norte, como en cualquier lugar, eso lo van a ver cada día más, ¿no? Y en San Pablo, donde estás vos, que recién decía, se reactiva la economía, por lo menos son los anuncios para el Estado de San Pablo a partir del próximo 1 de junio. Claro, el 1 de junio San Pablo entra en la etapa 2, en la fase 2, ¿no? No es una economía, uy, no se va, lo que va a pasar es, por ejemplo, los shoppings se van a abrir con 35% de la capacidad, con todos los cuidados posibles, con barbijos, sin promociones, o sea, se pide a las tiendas que no digan vengan porque tenemos ofertas, nada de eso, pero van a seguir cerrados los bares, los restaurantes, los gimnasios, las peluquerías, se va a abrir a los pocos, escritorios sí van a estar abiertos, las oficinas, pero no es todo eso que se piensa, es la etapa 2, o sea, muy poco, lo que sigue abierto son, claro, los supermercados, farmacias, panaderías, estaciones de servicio, y ahora los shoppings y algunas tiendas de barrios, digo, pero nada más que eso. ¿Qué dicen las encuestas de opinión pública sobre Bolsonaro? ¿Se han hecho...? Bueno, Bolsonaro, el problema capaz que en Brasil me parece que... Hoy estamos en el primer lugar de muertos, de 1179, una cosa así, primer lugar de muertos en el mundo, y imagínense que tenemos un presidente que niega, entonces está luchando contra una enfermedad que es letal, y contra un presidente que le parece que no es, que la economía... Se sabe que hay un problema económico por tras de todo esto, digo, pero él no le esté dando prioridad ninguna. Hoy la popularidad de Bolsonaro está en 30%, más o menos, un 60% de personas que no están a favor, ¿no? Igual es una popularidad altísima, porque este señor se eligió a través del odio a un partido que robó muchísimo en Brasil, no sé la verdad, y esa gente, ese odio es tan grande, digo, todavía, que lamentablemente se tiró a elegir a una persona que no tendría condiciones hoy de estar. Y la crisis política de Brasil hoy es tan grande, con tantos problemas, que el coronavirus aparece en los portales, allá abajo, ya no aparece ni en primer lugar con 25.000 muertos. Imagínense cómo está la situación acá en Brasil, ¿no? Marcelo, otra de las noticias que, bueno, trasciende de Bolsonaro es que insiste en armar a la población en la pandemia, ¿no? Reducir los controles de armas de fuego. ¿Te sorprende esto? ¿Cómo se reciben estas declaraciones? No, no, porque recuerden que, no sé si se acuerdan, pero cuando Bolsonaro se eligió, el emblema de él era, él hacía la ermita, ¿no? Y una de las consignas de él era armar a la población. Según él, las dictaduras comienzan porque la población está desarmada. O sea, para él los dictadores desarman a la población y los no dictadores la arman, ¿no? Entonces, él quiere armar a la población, y el otro día dijo eso en la famosa reunión que salió a público, que la gente se tiene que armar, que él iba a hacer todo para armar a la gente, para que luche contra los alcaldes y gobernadores de las ciudades que no dejan salir a la gente a la calle, justamente para que no se contagie. Es algo muy raro lo que está pasando acá. Yo nunca vi nada parecido. He visto gobiernos malos, corruptos, pero a este punto de lo que está pasando, ya sería un problema grave, un problema de armar a la población, un problema de negar una enfermedad. Manifestaciones todas las semanas para cerrar el Congreso, para que... O sea, son cosas totalmente antidemocráticas que la están maquillando como si fuesen democráticas, ¿no? ¿Qué proyectas, entonces, con vos como periodista, observador de esa realidad? Ya vemos que, si miramos la región, en Chile ya hay revueltas sociales, en Argentina también hay como irresistencias a estas medidas. ¿Qué podrá pasar con Brasil en esta situación de tirantés? Mirá, a mí me da, en primer lugar, me da una tristeza enorme, no por Bolsonaro, porque ya se sabía cuando lo eligieron que iba a hacer eso, ¿no? No es nada diferente, o sea, nada de lo que él prometió es lo que está pasando, digo. Pero me da una lástima que la gente todavía esté apoyando ciertas actitudes que no. Un impeachment me parece un poco difícil porque legalmente no hay motivos. No podés capaz que sacar a un presidente porque no creen en la pandemia, no lo podés sacar porque habla una mala palabra o porque no son motivos legales para sacarlos, como hubo un motivo legal para sacar a Dilma. Digo, lo que se espera es que empiecen a explotar cositas, por ejemplo, ahora están siendo investigados los hijos de Bolsonaro, hay un hijo que es senador, que está muy complicado. Ahora vino una investigación sobre la fake news que también puede salpicar a Bolsonaro porque uno de los hijos de él, otro de los hijos de él, es uno de los autores de fake news en Brasil. Entonces puede que tenga problemas, pero no creo que llegue a un impeachment. El problema es si mañana los militares, porque el poder hoy es de Bolsonaro, pero alrededor tiene ocho, nueve ministros militares. Hoy no tenemos ministro de salud con todo esto y Brasil no tiene un ministro de salud. Son nueve militares que están en el ministerio de salud y ninguno es médico. Entonces lo que me parece que acá va a llegar a un caos social en determinado momento, el económico puede llegar. Imagínense que acá en Brasil a cada persona le dan 100 dólares por mes durante tres meses para que pase por todo esto. Lo bueno de Brasil es que acá si tenés 10% de la población que tiene plata, 10% en Brasil son 20 millones. Entonces hay gente que todavía va a mover mucho la economía, pero llega un momento que si todo esto no pasa va a ser problema económico, social, político y no es muy bueno porque el mundo le va a empezar a dar las espaldas a Brasil. Marcelo, justamente muchos de los votantes de Bolsonaro eran personas con poder económico. ¿Qué apoyo de la población tiene? ¿Hay mediciones de cómo ha bajado la popularidad de Bolsonaro? ¿O se ha subido? ¿Qué percepción hay? Mirá, el otro día divulgaron un video donde el gran problema cuando salió Moro, que es el baluarte, era el baluarte de su gobierno, acabó de salir porque Moro dijo, el ex ministro de la Justicia, que Bolsonaro estaba interfiriendo en la Policía Federal justamente para que no se investigue el hijo. Yo pensé que con ese video y con mil cosas la gente iba a decir, no, esto no puede ser más. Y no, al contrario, la gente dice, apoyamos a Bolsonaro, lo votaría mil veces más. Yo siempre digo que si Bolsonaro mañana dice que hay que comer piedra, por decir piedra, la gente va a empezar a buscar los nutrientes que las piedras tienen y las comerían. Entonces es complicadísimo. La gente que es fanática por Bolsonaro va a seguir siendo fanática. Y lo raro de todo esto es que Bolsonaro, antes de ser presidente, era un político que en 28 años aprobó dos proyectos. No fue más que eso. No existe más nada de Bolsonaro. Y mismo así la gente lo apoya. Y esos 60 millones que lo votaron, te diría, los 60 millones lo votarían de nuevo. Marcelo, buen día. Una pregunta que te quería hacer. Como sabrás, días pasados el presidente de la calle se comunicó telefónicamente con Jair Bolsonaro. Y de alguna manera Bolsonaro se comprometió a trabajar de manera conjunta con lo que estaba ocurriendo, sobre todo en las fronteras secas acá de nuestro país, con todo lo que decís de Bolsonaro. ¿Tú crees en ese compromiso de Bolsonaro de apoyar el trabajo en la frontera con Uruguay? No, no. Acá está pasando, no sé si vieron, estaba viendo en Argentina las manifestaciones en la calle de gente que decía que no existía el coronavirus y mil cosas más. Con Bolsonaro pasa lo mismo. Bolsonaro no está ni ahí, diríamos. Tanto es que cuando le dijeron que habían muerto 5.000 personas, él dijo, y de ahí, en portugués, y de ahí. El día que murieron 10.000 personas se estaban andando de jet ski. Entonces yo no haría nada. Yo no le compraría un auto usado a Bolsonaro. Yo no haría absolutamente nada. Entonces olvídense de cualquier ayuda de Bolsonaro en lo que se refiere a coronavirus. Y no estoy, yo soy totalmente apolítico, hace muchos años que vivo acá. Le diría que esto acá se transformó en un problema de ideología. Parece como que la izquierda... Ahí quedó, bueno. Sí, yo iba a decir, se le fue el audio. Pero qué combo complicado, ¿no? Y te agradecemos, Marcelo Puglia, uruguayo reciente ya periodista, ahí en San Pablo. Estás escuchando de vuelta, Marcelo, se nos fue la comunicación. Te escucho, te escucho. Pero qué combo, ¿no? Porque esto que hablábamos de Bolsonaro y su capaz falta de compromiso para cumplir con este acuerdo binacional al prefecto que acaba de asumir en Santana de Oliveira Mento, que también está acusado de corrupción, que volvió al poder de una forma muy sospechosa. No, en realidad porque hubo una negativa de pedido cautelar por el Tribunal de Justicia, porque dice que equivaldría a la cesación de un mandato electivo. Y por eso volvió y vencieron los plazos. Claro, entonces... 60 días estuvo... Exacto. Qué combo, ¿no?, para resolver un problema tan frágil como el de la pandemia, ¿no? Y para cerrar... Yo les diría... Sí, sí. Para cerrar yo les diría que el problema es que Brasil no está llevando a serio todo esto, digo. Por suerte los gobernadores tienen, y los alcaldes tienen autonomía para elegir lo que quieren hacer y hacer lo que ellos puedan hacer. Según Bolsonaro, habría que... Los gimnasios tendrían que estar abiertos. Cuando llegó esa noticia acá en San Pablo, el gobernador dijo no. O sea, para él no hay problema ninguno que se abran los gimnasios. Entonces yo no confiaría en absolutamente nada, en cualquier cosa, en cualquier ayuda que podría venir de Bolsonaro. Esto se arregla apenas con el distanciamiento social, no salir a la calle. Y eso es lo que pueden hacer, no dejar entrar gente de Brasil para ahí, porque tenemos 20.000 infectados por día, pero probablemente sean 200.000 por día. Entonces es un problema muy grave. Claro, porque está el problema... Es un problema especiales también, ¿no? Exacto, acá no se hacen pruebas. Acá la prueba solamente para quien está internado. O sea, tú vas al hospital, tenés los síntomas, no te hacen la prueba, volvés a casa y te olvidás. Entonces si hoy hay 400.000, imagínate que debe haber más de 4 millones. Una barbaridad. Gracias, querido. Otra vez, por favor. Un saludo a todos.